Se solicita ama de casa. Para el puesto se requiere que la solicitante afortunada realice y coordine las siguientes funciones. Acompañante, consejera, directora, administradora, agente de compras, maestra, enfermera, cocinera, nutrióloga, decoradora, limpiador, chofer, supervisora del cuidado de los niños, trabajadora social, psicóloga y organizadora de recreaciones. ¿Los requisitos? La solicitante debe tener una automotivación ilimitada y el más fuerte sentido de responsabilidad si quiere tener éxito en este trabajo. Debe ser independiente y con iniciativa, capaz de realizar aisladamente y sin supervisión todas las actividades que se le encomienden, ser eficiente en el manejo de personas de todas las edades y apta para trabajar en condiciones de estrés durante largos periodos si fuera necesario. También debe contar con la flexibilidad suficiente para hacer un gran número de tareas complicadas al mismo tiempo, sin cansarse y con la adaptabilidad para manejarse sin problemas en los distintos cambios del desarrollo de la vida del grupo, incluyendo emergencias y crisis serias. Debe ser capaz de comunicarse acerca de un sinnúmero de asuntos con gente de todo tipo, incluyendo burócratas, maestros de escuela, médicos, dentistas, trabajadores, comerciantes, adolescentes y niños. Ser competente en los oficios arriba mencionados, sana, creativa y extrovertida para alentar y ayudar al desarrollo físico y emocional de los miembros del grupo. Debe tener además imaginación, sensibilidad, calor humano, amor y comprensión, ya que será la responsable del bienestar mental y emocional del grupo mencionado. Horario de trabajo, todo el tiempo en que permanezca despierta, así como turnos de 24 horas cuando sea necesario. Remuneración, ningún salario o sueldo por su trabajo. El gasto será negociado en vez de vez en cuando y se le puede requerir a la solicitante afortunada que consiga un segundo empleo, además del que se anuncia ahora, para ayudar al sostenimiento del grupo. Ninguna vacación garantizada, ni siquiera por enfermedad, maternidad o largo servicio. Ningún seguro de vida o por accidentes. Tampoco se ofrece compensación alguna para la solicitante contratada. Solo una madre con su infinito amor tomaría el empleo, pues solo ella puede pasar todo lo anterior y mucho más con tal de que su familia se halle bien. Este pensamiento va dedicado con toda admiración y cariño a cada una de ustedes que tienen la fortuna de ser madres. Gracias por el inmenso cariño que depositan en sus hijos, porque es tan grande el amor de una madre que hasta Dios quiso tener una. Gracias por ver el video.